Jajajajajajaja Ey, si, si, si ¿Cómo? 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 Sí, 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 sí Buenas noches Madrid, los quiero ver a todos con una mano de la ciudad ¿Qué? 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 Sí. 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 Ok, estamos de fiesta en Madrid, hace tiempo que no lo veo. Come on. Come on. Yes, hey. Buenas noches, para mí un placer estar aquí, siempre lo saben ustedes. Come on. Sí, el dos a media felina. El Buri le brinca cuando camina. Quiero tu filtro de dopamina. Tú ábreme las piernas y cierro las cortinas. Así que pa' le voy a levantar el piso. Me mira y me hechiza, no puedo. Contigo le voy preciso, si es por detrás. Ya no como antes, una gata cante. Ella quiere pelear. Esta noche va a desacatar. No se puede comparar. Que nadie le diga más. Ah, ah, ah. Ella quiere pelear. Come on. Esta noche va a desacatar. No se puede comparar. Que nadie le diga más. Come on. Ah, ah, ah. Me hace rapa, pam, pam. Cuando entra la disco la marea. Se va suelta como un perro sin correa. Yo le tiro bolas y hasta 30 y la batea. La cama está bien dura, eso parece una pelea. No va a darte un rato. Ven conmigo y que le de mal. Actúa lo que quieras, no te pongo contrato. A saco, Paco. Ahora sí lo quiero ver de fiesta, madrid. No, 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 no. Con, 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 con. Para arriba, para arriba, para arriba. Con la nena. Con, 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 eh. Ella quiere perrear. Esta noche va a desacatar. No se puede comparar. Que nadie le diga más. Ah, ah, ah. Ella quiere perrear. Esta noche va a desacatar. No se puede comparar. Que nadie le diga más. Ah, ah. Ok, mi gente. Bueno, yo les quería decir, aparte de que ustedes saben que Madrid es mi segunda casa. ¿Qué? Estamos de fiesta, nos lo estamos pasando bien ahora. Pero no nos olvidemos de por qué estamos aquí, ¿ok? Juanco. Con el bumbum de la nena fina, open al show, toca la pocina, ok, trepa lento, se sube encima, con ese movimiento flota un tarima, hace más rima, hay que baje, 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 esa nena salvaje, baje, 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 tú quieres irle, viaje, viaje, baje, ven mira lo que traje, 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 pastillas de colores, flowers and pow, me tiene prendida, y te deje en Marte, patrullar su cuerpo, con el mic y por parte, ¿eh? Esa nena quiere, tú quieres, si una mira más es trakata, 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 esa nena quiere, tú quieres, si una mira más es trakata, Para las naturales y las operas Para las que les gusta hasta la rebata Un flow que rompe todos los récords guine Placata para tu campamento, placata para el que opine O el delivery que están poniendo en práctica Ni ponerte a dieta va a hacer que alcances hasta la casa Suelta los billetes para ver si les doy la galleta Creen que la tienen pero que en verdad no tienen nada Si te pasaste se te da de baja Estoy poseída, tengo espíritu, jefa Si no está metiéndote, si usted ni es broma Desde que llegué, pose esta gente a reproba Tacata, tracata, esa nena quiere Tacata, tracata, tú quieres Tacata, tracata, si la miras hace Tacata, tracata, mmm Tacata, tracata, esa nena quiere Tacata, tracata, no quiere Tacata, ahora sí que se caiga Madrid Tacata, mmm Tacata, tracata, quiero que lo mejor a la chica es independiente Estoy fuerte Tacata, tracata, tracata... Tacata, 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 tu quieres Tacata, tacata, tracata, si la miras hace Tacata, tracata, Mmm Tacata, tacata, esa nena quiere Tacata, tracata,, tu quieres Taca-ta, taca-ta, si la miras va a ser taca-ta, taca-ta Wow, se la sabe más que yo Momentito, mi gente Oye, ¿cómo se lo están pasando desde que empezó hasta ahora? Mira cómo suena eso, Madrid, mira, mira, mira Tey, tey Pow, pow, pow Eh, 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 eh Eh, eh, eh Come on Voy con paso firme, relajao Ven y te tiro de caos, salgo y suena, ey Dicen wow, en mi estilo lo tiene cegao Dame un B&H cuando quiera Tienen beat papi, échalo fuera Me la suda que trae la cartera Fue Solablo lleno la cantera Barra con garra Capuche, broche, chamarra Verde aunque entre si salgo, desgarra Yo te he parado, yo no paro, el flow hasta que se me salga Púrate uno, che La pongo de espaldas, no tengo na' pero igual le llega a la garganta La hacemos la mano y esa perra le encanta Es de California y le gusta la plata No me va los caros Vengo de atrás a conocer los faros Arriba se ve, mmm, más claro Si se pone mala, mmm, mmm, jalo Wow, yo no me comparo Cada vez que enfoco, plan, más claro Si me lo quiero, tira lo que se más claro Uh, uh, eh Voy con paso firme, relajao Ven y te tiro de caos Salgo y suena, ey Dicen wow Que mi estilo lo tiene cegao Dame be a beat cuando quieran Tienen beat papi, échalo fuera Me la suda que trae la cartera Fue Solablo lleno la cantera Juego al FIFA Trix como Ronaldo Tengo una actriz que está mamando Y mientras ustedes se ven sin futuro Y todavía me la sigue criticando Tengo más caos por ahora Vino la fama y le falta una hora Son swipe y pensaron que es dora Iba a picar y se la sabía toda Vengo con paso firme, relajao Ven y te tiro de caos Salgo y suena, ey Dicen wow En mi estilo lo tiene cegao Dame un beat a beat cuando quieran Tienen beat papi, échalo fuera Me la suda que trae la cartera Fue Solablo lleno la cantera Voy con paso firme, relajao Ven y te tiro de caos Salgo y suena, ey Dicen wow En mi estilo lo tiene cegao Dame un beat a beat cuando quieran Tienen beat papi, échalo fuera Me la suda que trae la cartera Fue Solablo lleno la cantera Voy con paso firme Baby, go Entra en la house Compre caseta en la casa loca Yo quiero ver hoy en Madrid Una mano arriba a todos los mujerones Que hoy se encuentran aquí ¿Cómo? Esa nena es una jevo mujerón Esa nena es una malvada tiguerón Sufrí por macho, esos son problemas de fea Ella se viste bien jevi pa' que la vean Esa nena es una jevo mujerón Es clase aparte, ya no es tela del montón Y no se deja de ningún jodio lancon Si tú quieres bailar, la guaracha es a su son No le paro bola Yo la tiro y la batea Tu puto la hace trap Yo la viré y me gatea Estoy soltando barra Tu reino se tapalea Y si tú quieres pide ma' Dile al gato que no volen ma' Ese culo me motiva ma' tu deja que lo piques Esta pa' subir una foto desde el cuerpo De los freaky tan freaky Es la cari que salpique Pa' que se flippe Parece banda sonora como esta locomotora Te da durata que grites Esa nena es una jevo mujerón Esa nena es una malvada tiguerón Sufrí por macho, esos son problemas de fea Ella se viste bien jevi pa' que la vean Esa nena es una jevo mujerón Es clase aparte, ya no es tela del montón Y no se deja de ningún jodio la monza Si tú quieres bailar una maravilla a las mujeres Una mami, una mamacita Siempre le metes duro, duro y ella nunca se quita Una mami, una mamacita Todo el que la ve se la quiere comer completita Vamos a... Esa... Bueno, bueno, espera, espera, espera Yo quiero soltar una pregunta al aire Ustedes saben, Madrid ¿Qué es un tiki-tiki? Lola Hasta un tiki-tiki ¿Un qué? Un tiki-tiki ¿Qué? No saben lo que es un tiki-tiki Bueno, ya, vamos pa' el lío Bella, bella cosa Tiki-tiki Me lo tira dos pa' atrás Tiki-tiki Como se lo hago brincar Tiki-tiki Mami Pum-pum-pum Tiki-tiki Ella es una diabla pa' el tiki-tiki Yo lo le quiero quitar Tiki-tiki Como se lo hago brincar Tiki-tiki Mami Pum-pum-pum Tiki-tiki Mami Now, the huis Reprim Andalas Tiki-tik Como se lo hago brincar Córdoba Te lo hago raro Y lo hago tr bate Tiki-tiki Cómo se lo hago brincar tiki tiki Mami rapa pam 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 tiki tiki Ella una diabla cual tiki tiki Yo no me quiero quitar Cómo se lo hago brincar Mami como dice Lola Ella se sube se baja Ella está todas las noches nunca se relaja Me sube el colocón yo le dejo ventaja De ese colocón yo quiero una rodaja La mena se ha pegado Bailando de lao a lao Dice Ella no tiene novio yo ya me Me sube esa cata Diosita se ha pegado Ese culo está pesado Pregunta si me gusta Yo le digo demasiado Duro Duro Le pongo a bajar bien duro Y está como 3, 2, 1 Bella bella cosa ma tiki tiki Me lo tiro a dos pa atrás tiki tiki Cómo se lo hago brincar tiki tiki Mami rapa pam 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 tiki tiki Ella una diabla cual tiki tiki Yo no me quiero quitar tiki tiki Cómo se lo hago brincar tiki tiki Mami rapa pam 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 tiki tiki Wow Ey, 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 ey Como esta seta en la casa loca Ey, oye Lola Ja, va pa Una vez uno sigue un tiki Pa' que sepa Pa' que sepa Gracias Madrid de verdad por todo el apoyo que me dan siempre Siempre Yo los quiero ver moviéndose Todavía El escape fuletao Que sepa cargo de bala' Pa' la, pa' la, pa' la Quiero bailando a las mujeres malas Te voy a llevarte joli pa' la sala No quiero una joli con los tigres de bengalas Yo los quiero con una con dos y con tres Tiras por el suelo de espalda al revés Te viajes en Miami seguimos revés Si no se despega Si, si Y me hace tilín Tilín Lo que quiere es un kiss Si termina la fiesta le tiro propuestas Y no es pa' dormir Tilín Y me hace tilín Tilín Lo que quiere es un kiss Tilín Si me pide la fiesta le tiro propuestas Y no es pa' dormir Tilín Que, que, que Que, que, lo tolorea Si tu quieres irla Traje maripa que enrole Te conmemore Una tela de colores Si de esta no me circo quiero corretar los flores Contigo el calentón Es como si fuera fiebre Fuma Si no viene de una se lo pierde Ese burita pa' que lo entierre Lo invito a more party Y no se va da que se cierre Dice, dice La quiero en el puerto Sea como sea la parto Dímela que quiere que me gasto No te hagas la dura que hace rato Tilín Tilín Lo que quiere es un kiss Si me tiro la fiesta le tiro propuestas Y no es pa' dormir Tilín Y me hace tilín Tilín Lo que quiere es un kiss Tilín Si me tiro propuestas Tilín Y no es pa' dormir Tilín Dangerous Si viene al hotel en la sur resident Yo la parto y el tanque Pull Quiere verse conmigo Pierto los estribos Y me vuelvo Si, si, si Tú quieres de los míos Le metemos al lío Juego Con esta gente a saltar La salta emociona ¡Viva Madrid! Una mano arriba ¡Viva! 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 Y me hace tilín Tilín Lo que quiere es un kiss Tilín Si termina la fiesta le tiro propuestas Y no es pa' dormir Tilín Y me hace tilín Lo que quiere es un kiss Tilín Si termina la fiesta le tiro propuestas Y no es pa' dormir Tilín Y me hace tilín No, no, o sea Pero tú no te sorprendas Porque este problema lo he tenido todos los años ¿Sabes por qué? Porque siempre me ponen a las más guapas a la punta delante Puto, se me olvida la letra Hey Yo Moe it on Down Pains Rows Leave it on Glows Flexing Force Nesting Words Depa Flows Una casa a la mami Que mi hermano te vio me importa más que un Grammy Me la sudan los poses, el folo, los bolos, las house en Miami 35 millionari No hace falta cuadrarlo, me sale en el planning Yo quiero ver money Pa' fumar se va a un reventado de party Uh Ahora entramos con Chanda en el party Ellos hablan de industria, yo veo un tatami Me lo llevo a dos, me parejo un tsunami Uh Pa' qué voy a hablar si no he visto a Armani Lo importante es la percha, la cosa bien hecha, lo lo que hay dentro del Armani Hey Hey Go Move it on Down Pains Rows Leave it on Glows Flexing Force Nesting Words Depa Flows Dime quién no lo quiere Dime quién Más arriba Vete al que la de mi mamá me la cuca Cien Tien 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 Vete al que la de mi mamá me la cuca De puta madre, no sé la gente aquí, pero... Bueno, mi gente, me va a coger un poquito de pausa. Yo les quiero decir lo que les digo siempre. Si algunos de aquí ya me han visto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un médico, un médico, una ambulancia. Un médico, una ambulancia. ¿Alguien de seguridad, por favor? Los auxiliares que están aquí debajo. Mira, a ver, echa un rulé ahí debajo a ver qué pasa. Dame una cerrada. ¿Están bien por ahí debajo, sí o no? ¿Necesitan agua? Ah, pero no fue un desmayo, fue una pelea. Entonces, para afuera, como los niños en el colegio. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, justo que les iba a decir que... Cuídense la mente, mi gente, que es lo más importante. Nosotros que estamos al día con las redes sociales, ya saben el daño que hacen. Vamos a pedirle a los reyes otra vez este año que eliminemos los malos comentarios de las redes sociales. Cuando vayamos al campo, a la playa, o estemos en la calle, o en donde sea, vamos a llevarnos nuestra basura para casa y si no al contenedor. ¿Sí o no? Y luego quiero que seas felices porque no hay nada peor que vivir fingiendo lo que uno no es. Ténganlo guardado en la mente. Sigue, Juaco. Con petacetas en la casa. Ok. Oye, Juaco, vamos a darle. A ver, las quiero oír. Yeah, yeah. Tócalo. Se pone fija su mirada cuando me toca. Se aloca y se nota, ¿no? Son sus besos de cicuta que colocan. Se toca y me besa. Rómpeme el pedazo a mi cabeza. Se quiere hacer la tonta con esa cara traviesa. La quiero, papá. ¿Cómo? ¿Cómo? Me sabe más que el último acabó en cerveza. Mami. Esto es por ti. No quiero grabar. Es que esta pa' mí lo sé. Y yo pa' ti. Estoy haciendo cash pa' volar de aquí. Sí, sí, sí. Es que mami, mami. Esto es por ti. No quiero grabar. Es que esta pa' mí lo sé. Mami. Y yo pa' ti. Estoy haciendo cash pa' volar de aquí. Quim para, 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 oh. Vamos, vamos, vamos. Vamos a darle. Quim para, 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 quim para. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a darle. Pa' ella todo gratis, loco, no me pesa. Otra piba me sabe a poco, me tiene presa. No se come el coco y a mí no me estresa. Quiere que se lo haga arriba. Y encima de la mesa. Y esa loca, mojo salvaje, comiendo fresa. Me gusta verla de rodillas en mi ombligo. Mami, sin prisa, que esto acaba de empezar. Y tal como vamos, ¿cómo es? Y es que bam, bam. Y vamos a darle y darte. Arte verte desnuda, como en frente mía arde. Y no tarde. Estoy pidiendo al cielo que no falte. Voy abriendo el close, así que salte. Solo me tiran. Si me quieres ver con Chelsea. Vamos despacito. Que la cosa no se gaste. Que la me bonito. Cómo. Con esos ojitos de color. Que me llena el garden. Y mami, mami. Esto es por ti, no quiero hablar. Que esta pa' mí lo sé. Y yo pa' ti, estoy haciendo caso. André. Cómo. Y es que. Y ya estoy haciendo caso. Pa' volar de aquí. Bar de maquillera. Hacerle una película safiera. Me gustan todas sus maneras. Viendo la Netflix, comiendo fuera. ¿Qué más quisiera? Vivir contigo es lo que me queda. Mami, te digo, ¿qué más quisiera? Apunta alto que todo llega. Y todo está bien si mereció la espera. Ok. Cubo. Bang, bang. Vamos a darle. Qimara, 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 qimara. La última. Vamos. Vamos a darle. Qimara, 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 qimara. Vamos. Qimara, 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 qimara. Vamos a darle. Puñeta. Ojalá se sientan siempre igual de bien como cuando yo canto esta canción, porque te lo juro que me enamoro de todos ustedes. Cuando yo canto esta canción solo veo besos, solo veo abrazos, solo veo a la gente feliz. Gracias, mi gente. Qué guay. Qué guay. Bueno. Ayer sacamos un temita con Camín. No sé si lo han oído o no, pero ahí va. Ey. Yo quiero que seas mi bebé. Uh. Ha. Bebé. Que te venga y nos durmamos a la vez. Uh. Como un bebé. Come on. Negrosa tiñeta, aquí estamos. Cle. Uh. Bebé. Tú quieres uno, yo te voy a echar tres. Porque yo quiero que tú seas mi bebé. Come on. Hey. Recuerdo la noche que tu culo me hechizó, baby. Yo dentro de ti, esto se me paró. Qué rico te sentí. Solo estábamos las dos. Bebé, yo sé que sí. No digas que no. ¿Cómo? Dime que me hiciste, ma, que me hiciste. Todos los besos que me diste. A distancia corta fue que me envolviste. Yeah. ¿Cómo? Tú eres criminal en la indistimidad. No le va. Que la distimidad. Criminal en la indistimidad. Dice. Porque yo quiero que tú seas mi bebé. Uh. Bebé. Que te venga y nos durmamos a la vez. Uh. Como un bebé. No hay rosas niña, el tanguito amante. Uh. Bebé. Tú quieres uno y yo le voy a echarte. Porque yo quiero que tú seas mi bebé. ¿Cómo dice Camille? El, el, el la intimidad cuando tú estás conmigo. Siento que con esto lo has mirado. Desde ese momento que nos conocimos. Jure que iba a quitarme de la vida. De la vida mala y de tratar con malos. Son niños buenos pero tipos raros. De la noche y del dinero se han vuelto ambiciosos. Pero voy a darte los lugares más caros. Como una planta con miles. Y una amor incondición. Como yo, baby. Nadie en Madrid. Sí. Yo quiero que sea mi bebé. Uh. Bebé. Que te venga y nos durmamos a la vez. Uh. Como un bebé. Negro, satín, el tanguito amante. Uh. Bebé. Tú quieres uno y yo le voy a echar tres. Porque yo quiero que tú seas mi bebé. Como un 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 bebé. Tú quieres uno y yo le voy a echar tres. Porque yo quiero que tú seas mi bebé. Como un bebé. Como un bebé. Chilo para ti, chilo para ti, chilo para ti ¡Hey! Chilo para ti, chilo para ti ¿Le gustó el temita o qué? Así como que chill, para el verano, suavecito Yo quiero ver una mano arriba, ver quién le gusta el trap Una mano arriba que le guste el trap Ah, bueno Nunca me dormí y solo me faltó Ponerme una mira más clara En este historín y no me bastó Con el pastel que me dejaban Me toco la fama, Dios dijo disfruta Me siento garón matiendo la buca El dinero pa' que tiene loco Y a mí todo me come la cuca Te tengo pegado en mi bazooka Como mosca una mancha de azúcar Sobre todo si vienes de puta Pa' comerme Ese tato, ma Rosatuzzi ¡Vamos Madrid! Ese tato, ma Sushi, sushi Ese tato, ma Rosatuzzi Está mojando y lo metía en el Yakuji Ese tato, ma Rosatuzzi Ese culo, mmm Lo quiero de exclusiv Llevo polema ¿Dónde va la UCI? Entre tus piernas sigo el rastro como Ufi Soy ese triple sobre la bocina que da el primer puesto Las cifras no matan el hambre Me hacen ser igual que el resto Un ángel me guía pero sale el diablo interior Que tengo por momento El cáncer del día que cobro son más de 500 500, 500, 500 Sigo no pa' aún así no me llegan Digan lo que quieran Fuimos pioneros en pegar el santo Comer del pastel y botarlo pa' fuera Una loquera Aquí pa' estos chavos tricien Al que menos te espera Más de uno que yo me se tiene en mi nombre Guarda la nevera Digan esto chapulín Si yo quiero no me joden Ellos saben bien que es pa' tirarme a mí Vayan a clase y mejoren Ustedes reyados se van a dormir Precos como tinta de toner A mi casa a las 12 me llega una milf Que está dura con cojones Ese toto ma' Rosatuzzi Ese culo, mmm Lo quiero de exclusiv Llevo polema ¿Dónde va la UCI? Entre tus piernas igual retro como Goofy Ese toto ma' Rosatuzzi Ese toto ma' Sushi, sushi Ese toto ma' Rosatuzzi Está moja y no la metía en el jacuzzi Hey, 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 hey Con que te acerque a la casa loca Oye, what, 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 oh Wow Joder, es que es mi primer festival Después del año pasado Estoy flipando Estoy flipando Vamos a sacar un álbum dentro de poco Ustedes no lo saben Pero relativamente queda muy poco Estoy muy ilusionada Porque desde hace tiempo Ya quería sacar Canciones que no había sacado antes Como por ejemplo el trap O de rap Que ustedes saben que el rap pa' mi De corazón mi gente de verdad Todos los raperos que estén ahí bajo El sarao pa' mi rapero Suelta la juego Esta se viene en el álbum Mi gente una mano arriba que yo los veo animao' Hey, hey Yeah Come on Todos miran, ninguno tiran Te faltan pila para ser yo Siendo tú no miran ni papá hasta arriba Te faltan pila para ser yo Hey, hey Como tú millones Hey, hey Como yo ninguna pa' comar cojones Te faltan huevones, kill y patrones Me dijo la tuya que ya no le pone Por eso me llama que vaya a la cama La pongo de espalda, me gira la cara Esa hojuna vi y su amiga la rara Se juntan y ya no las paran Fuma, 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 fuma Que fuma, el hoodie negro como puma Dura, 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 dura Que dura ninguna de ustedes me dura Pa' que sepan, pa' que lloren, pa' que imiten Y mejoren Vamos Por mucho que quiera a mi nadie mejore Todos miran Ninguno tiran Te faltan pila para ser yo Siendo tú No miran ni papá hasta arriba Te faltan pila para ser yo Eh, eh, eh Todos miran Ninguno tiran Te faltan pila para ser yo Siendo tú No miran ni papá hasta arriba Te faltan pila para ser yo Ey, voy en la movie Si veo sus boobies, boobies Enrola y me acerco a sus boobies Dame vacaciones encima Tú dos, toma Que me siento tutti Brillo como Rudy Soy el triple, man Soy Rudy Me separo como boogie Y se me para con tu booty I like it Bitch, I like it Tú muevese cuckoo, man I like it I like it Bitch, I like it Bitch, I like it Tú muevese cuckoo, cuckoo, cuckoo Todos miran Ninguno tiran Te faltan pila para ser yo Siendo tú No miran ni papá hasta arriba Te faltan pila para ser yo Eh, eh, eh Todos miran Ninguno tiran Te faltan pila para ser yo Siendo tú No miran ni papá hasta arriba Te faltan pila para ser yo Te faltan pila para ser yo Te faltan pila para ser yo Esperados porque quieran que le den Un aplauso masivo A mi hermano Wes Rachy donde estás J Ey Ey Oye, Madrid Una mano arriba, Madrid Saltando Saltando 1, 2, 3 Rápido, rápido En la calle estamos rápidos Rápido, rápido Fajan furios, estamos rápidos Rápido, rápido En la calle estamos rápidos Rápido, rápido En el barrio estamos rápidos Y la vida no drama, disfruta la peli Fuma de la rama, me quieren tirar Pero no me paran, están hablando mal Menean la cola, a ver si cogen fama En el butacola la rola Se venden por droga, se mueven por sala Picando la bola A base de palos y látigo Ahora vivo rápido, rápido Me pongo más rápido Tiene un polvo trifásico Ácido, repa, la rosa, los grills Que ninguno se vire, aquí somos VL Están esperando a que caigan Y yo que me tire Rápido, rápido En la calle estamos rápidos Rápido, rápido Fajan furios, estamos rápidos Rápido, rápido Con la calma estamos rápidos Rápido, rápido En el barrio estamos rápidos Rápido, quema el progreso Rápido, rápido Rápido, rápido En la calle estamos rápidos Rápido, rápido Fajan furios, estamos rápidos Rápido, rápido Con la calma estamos rápidos Rápido, rápido 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 Me gusta un pajarito que me quieran ver mal No hablen de dinero si no trabajan por ello No hablen de amistad si nunca se han jugado el cuello No hablen de respeto si no respetas tu sello Que aquí tienes la sequiza que mira hasta el cambio yo Voy con la mentalidad de esta Tengo la bolsa llena y me la quieren pinchar Me saludan a la cara luego hablan por detrás Si no hubieran video malo Es más, si quieren que no hable de más No se venden por tampoco cuando pueden dar más Me llaman cuando me voy a todo gas Piden fuerza por la boca y luego hablan de ser real Comité del pastel te lo dimos contar No voy en tren voy a una vez pasada Le damos al reiki lo hicimos vital Partiéndole del cuello de la mano De la espina dorsal Me gusta un pajarito que me quieran ver mal Me gusta un pajarito que me quieran ver mal Me gusta un pajarito que me quieran ver mal Me gusta un pajarito que me quieran ver mal Me gusta un pajarito que me quieran ver mal Me quieren ver mal y eso no va a pasar No son estrellas para superestar Son los que ven Nada que envidiar Porque quiero ver más Para cada inhala Avisa tu clica que esta Peta se da en la sola Ahora que la chupo en los que no se lo esperaban Sigan dándola y ya me ríen sus cara Cues con más flow que de pool Todavía no me creo la move Puff me falta con escuchar el buff Cuando cojo el micrófone y se apaga la luz Juego cuando me looks Views, flus Me mantengo en Youtube Smooth you Me la sé más que tú Le falta criterio Le falta a ti tú Placa da placa da bam bam O rompa la liga si me quieren ver mal No hay daño si me tiran cuando riman tapar Se le agota la pila cuando me ven entrar Si, 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 si Me encanta un pajarito que me quieren ver mal Me encanta un pajarito que me quieren ver mal Me quieren ver mal Guapa tú mi alma Así está que se me olvidan las letras ¿Qué te pasa? ¿Ah? Bueno, espérate yo Juaco Suelta la Juaco No puedo decir nada ¡Madrid! ¿Cómo? Esa tía la más chula no tiene un piquete Lo que ella tiene es un buey Y no hay tiguerumba esa nena salvaje Que se le compare con ese Encima rebota, me bota mi bloma Lo que quiero es que mueva Que baje de pala, rebote en tu nalga Me trepe de encima, Madrid Casi veo el resuelto con la crítica Y Ese culo es pa' darle matriculal Morte le tatuó a la mandíbula Quique Quibinal Quibinal Subes la nota, contra bajo paso a predillar Quique Quibinal Quibinal De mejor te vas a ver la cosa No iba a criticar Y entonces Ese me supe encima, se piquete, pom pom Me lata arriba que pa' mil, como pete, pom pom Hasta abajo vamos a reventar casete Si no hay perreo, quiere, quiere, quiere Duro, te llevo por lo oscuro Está caliente y al dentro la desayuno Y sale discomodo La vuelta de campana como un cinturón de judo Por eso, man Creo que voy a afirmar, es que no sé lo que me da Cuando te veo pasar, se me nubla la vista Y me cuesta hasta respirar Cuoco, como, vamos Cuando te llevo la vista pues me tienen que sacar Como se Me vine pa' Argentina, el pizza me mando llamar Flow Esa tía parece película Paribari suelta con la crítica Criminal, ese culo es pa' darle matricula Maldita le tatuó la mandíbula Cri, cri, cri Si duele la nota, que trabajo pa' ser presidia Cri, cri, criminal Tu modo está abajo Empata, hoy quiero hasta las cata Sopiéndole la nota como a briga pa' un bata Pata, hoy quiero hasta las cata Veniendo la colita Dale, dale, dale Que está rebuena Como te bajes de jena Esa nena pide Y en mi cena, yo lo voy a Pa' afuera Con la sala llena Uhh bebe Compatie Como eh Sube la nota arriba Don price No lo sé Tu dos mata tanta dura Yes si viene cata Poo besale la mata De la mala Maldita a la puta atrás Le damos al 3 3 – 3 – 3 – 3 – 3 framework Lo chico parece dottedum circular Para Riva el setakola crítica Cri, cri Criminal Ese culo es pa' darle matricula Maldita le tatuó la mandíbula Cri, cri Cri, cri Cri. Subele la nota, al contra bajo Como pasa presilla al cliqui, criminal, criminal. Lo malo hasta abajo y a la casa se va a criticar. Colpe de aceta en la casa loca. Oye, Visa, de Canaria, Argentina, che. Ustedes me ponen como una moto, ¿ah? Voy a matarme. Eh, eh, eh. Oh. Come on. ¿Cómo dice? Cuando te veo, pienso en tu boquita. Esa cara de mala y esa cinturita. Cuando te veo, el cora me palpita. No sé lo que pasa. ¿Por qué está tan rica la mano arriba, Madrid? Esa no te fiesta, si no, no, mi verdad. I wanna go. Si veo que viene de frente, la pongo de espalda. Está morena, guapa, con estilo lucida, su falda. Si me baja suave, con sigilo, pa' que se lo parta. Ella prefiere sentarse de encima y comérsela. Hasta la... Ha visto tanto que nada le espanta. Mujer premida con cara de santa. Esa diablura. Pa' que nadie canta. Me pone mal con ese blog canta. Fuma, fuma que parece rasta. De su mami se nota la casta. Como de Madrid. Cuando te veo, pienso en tu boquita. Esa cara de mala y esa cinturita. Cuando te veo, el cora me palpita. No sé lo que pasa. Porque está tan rica. Cuajo. ¡Tiega arriba! ¡Tan rica! ¡Tan rica! La baby colosa, desde que entraste a la disco cariño No pienso otra cosa, si tú supieras que cuando te veo me da mariposa Su pasado es oscuro y a esa mujer no la compra con rosa Chivirica rabiosa, no quiere echarla Se canso de espera de los cuentos que le cantan Se le enchufa una, me encanta, esa es lo que lleva loca otra Tiene tanta calle que lo eleva y se lo suelta Las jefas que vibren con y son las que manda Me lo paro de un chance porque cuando te veo Pienso en tu boquita, esa cara de mala y esa cinturita Cuando te veo el cora me palpita No sé lo que pasa porque está tan rica Hey, hey Ta rica Lo que quiere que se lo cuandoca Guauco Está rica Lo que quiere que se lo cuandoca Compre la alorsito a la casa Loca Oye, hua, hua, tu hua, tu huaco Si un día me levanto y lo veo gris Me parto un cachito y me fumo un ching Chinel y camino por todas las Por fin no me encaran ni un bejap Todos quieren lo mío y yo ser feliz Mis panas contentos y andando Me tiro dos barritas flojo Que pase quien quiera que sigo Empece Con esto corono la mainstream He pasado de trabajo y de estar en el paro Al peso pesado Como un blon y debajo me guardo los calos Por si necesitan mi service En la calle me piden selfies Soy como más que los Memphis Pongo letras como Guita al pastel Ven nada más que lo que yo quiero que vean Intentan compararse pero no men Solo creen poder y no me llegan ni a la suela Yo no pierdo na' Sigo con la mierda recorriéndome la pena Después de tantos años poca cosa me da pena No escucho su llanto con la risa de mi hiena Madrid ahora sí que me van a demostrar que está más activo Usted está frustrado y es lo que quiero que vean Vamos a jugar con No problem I love Gucci, Off-White, Fendi Quieren compararse y esa prima es un trending Just rap Lollipop, Scandly Lo que tiene es suyo sin haber ido al training Gucci, Off-White Quieren compararse y esa prima es un trending Just rap Lollipop, Scandly Como Juaco Empecé de abajo y ahora no me paran Con oro en la mainstream He pasado de trabajo y de estar en el paro al peso Al peso pesado del wrestling Fumo un brownie debajo me guardo los calos por si necesitan mi Mi selfies En la calle más bien selfies Soy como marca los Memphis Estoy p*** arriba ¡Vamos Madrid! ¡No problemes, go! Gucci, Off-White Du, 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 du Alto que todo llega, pa' Y si no llega, no te estreses Ya los te decían que pum, que pan, que tri, que pan, ja Oye, aquí estoy Empecé tape, 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 oh Tape, 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 oh Tape, 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 oh Ok, mi gente, me lo he pasado increíble con ustedes Estamos llegando al final Vamos a hacer un jueguito que los veo animados Una mano arriba, la que quieran Una mano arriba, una mano arriba, ok A mi señal Hacemos así Vale Que me levanta al cielo, me sube a la nube y me deja caer ¡Madrid! ¡Vamos allá! Mujer, cuando yo me muera no lleven flores ¡Como! Mujer, quiero verle bailando y que no me lloren ¡Hey! Mujer, la ganas de imágenes de todos colores ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mujer, con abeja bajo! ¡Con abeja bajo! ¡Mujer, con abeja bajo! ¡Me gustó Madrid! ¡Vamos a hacerlo de nuevo! ¡Uno mano arriba! ¡Como es, como es, como es, como es, Kevin! ¡Que me llevo hasta el cielo, me sube a la nube y me deja caer ¡Hey! ¡Vamos allá! No es nada Yo te di una cosa Fiesta Si la noche termina quiero que siga la fiesta Mujeres alcohol y lujudas la vida es Fiesta, 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 Fiesta! ¡Madrid! Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Que el cielo Me ayuda La nube Aquí ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Sí o no? Perdón, Joaco, ¿vale? Perdón ¿Cómo están? ¿Sí o no? Son las diez y cuarto Joaco, yo creo Que a Madrid le gusta Más duro todavía Yo creo que sí ¿Lo quieres duro? Más duro, más duro Pero si te lo pongo duro ¿Me vas a demostrar que te gusta duro? Bueno Hey, hey Bo Hey A mí no me jalan, le subo la cara Solo doy tiros si es pura y es cara Sin apretar yo le parto las varas Ustedes son kiki, ustedes no son maras Más son más su raja, me dijo dispara, para, para, para A mí nadie me para, tú hablas de pistola, tara, tara, tara Nadie te conoce, no, no hay que picar a la cara de gelato Tuvido la vajilla en ese plato A mí no me la hacen, que esto me las cato Esto es polígica, con el barrio está boni barato Nosotros bonitos, estamos haciendo trato La esquina no se pasa al rato Y muerto es popi, también chocolate No hay que picar a la cara de gelato No tome machista, no cabe en chivato I put it on it, suck My dick Botando encima a mí I put it on it, suck My dick Botando encima a mí Sigo fumando y bebiendo Red Bull Amarillo, blanco y azul A ti te duele que toda la cantera de la palma entera sea mejor que tú Lo mismo tu crew Yo lo que te escribo es la letra de todos los temas que no escribes tú Y si tengo que poner un feca Siempre serás tú, 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 tú Más a risa que yo te haga risa Te volaste, compa y aterriza La primera canaria española que mientras long roll acaba con el visa De día al estudio, de tarde concierto, de noche porrito ni pizza Si me gusta la prenda no miro que cuesta pa' que no me estenda la pizza No me tiembla la pizza Soy de donde se siente el orgullo del amarillo en mi camisa Did it, I put it on it, suck My dick Botando encima a mí No me tiembla la pizza I put it on it, suck My dick Botando encima a mí Botando encima a mí Botando encima a mí Botando encima a mí Go! I put it on it, suck My dick Botando encima a mí Don't get it in, I put it on me Stop my dick, botando el cipón Cipón, hey, cómpete aceto en la casa ¡Muchísimas gracias, Madrid! Espero que se lo hayan pasado de bien como yo Ya saben, los quiero mucho Seguimos de fiesta, pero no se olviden por lo que estamos aquí A veces hay que despertarse por la mañana Y sentirse personas Que es lo que somos Humanos, que es lo que somos Hay que educar a los hijos bien Porque mira, te explico Yo tengo un hermano de 10 años Que le han hecho bullying en el colegio ¿Ok? Y le han agarrado por las manos y por las piernas Y le han hecho bullying en el colegio A mí que es mi hermano Se me queda que a mis hijos no les voy a dar esa educación Para que hagan eso nunca nadie Vamo, ni en sueño Espero que ustedes también lo consigamos Porque yo sé que nuestra generación lo vale ¡Madrid, lo vale! ¡Muchísimas gracias! ¡Seguimos de fiesta! ¡Seguimos de fiesta! ¡Seguimos de fiesta! Gracias.